Delia Rosa Bolaños es una guayú que se ha dedicado a promover la lectura en la Guajira. Esta escritora cuenta el enorme trabajo que han realizado los docentes para educar al departamento con mayor analfabetismo a nivel nacional. Es difícil para nosotros como escritor que no se lea, en la parte de escribir para personas que no lean, pero el trabajo que he emprendido como gestora, la idea es enamorar, enamorar ese público para que lea, para que no solo nos lea a los guajiros, sino a cada colombiano que escribe. Delia Rosa asegura que el Estado ha sumergido al pueblo guajiro en el abandono. Por eso ella es una convencida de que la educación es una herramienta fundamental para combatir el hambre y la pobreza que padecen sus habitantes. El gobierno no apoya, los gobiernos en sí, para ellos no es importante el escritor, ni lo que escribe, ni que el pueblo lea, porque entre más ignorante sea el pueblo, para ellos es mejor, lo maneja. Pero como te dije, yo me di esa tareña en el departamento, como otros gestores que también hay, de que el pueblo lea, se eduque para que no siga siendo engañado y la guajira tenga otra imagen diferente a la que se está proyectando hoy de ella. Esta escritora ha publicado cuatro libros en los que resalta la belleza y la riqueza de su departamento. De la guajira están mostrando todo lo negativo, pero la guajira es maravillosa, no solo están los guayus con mantas y atrasado, no, hay guayus que como yo estamos trabajando y resaltando y dando lo mejor de nuestra tierra. Tiene un paisaje maravilloso, una riqueza grandísima. Con el fin de seguir promoviendo la cultura en la guajira, Delia Rosa prepara para el próximo mes el quinto encuentro de escritores literatura al mar, con el que lleva la magia de la literatura a todos los rincones de su departamento. ¡Gracias!